Gracias por continuar con nosotros, está conmigo Margarita Rionda, regidora del Partido de Acción Nacional, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Javier, muy amable y muy buenas noches a todo tu auditorio. Margarita, la participación de Acción Nacional como bancada va a ser numerosa, es la bancada más numerosa del Ayuntamiento de Guanajuato, por lo tanto abarcan una cantidad mayor de comisiones. Entonces, hay una parte interesante que tiene que ver con las relaciones internacionales de Guanajuato ante el mundo. Guanajuato como capital, lo sabemos todos, es una ciudad importante por su declaratoria de patrimonio de la humanidad, eso hay que cuidarlo mucho. Así es Javier, somos ciudad patrimonio desde 1989 y hemos ahorita tenido una relación muy estrecha con la UNESCO, de hecho ya se ha estado trabajando hace unos meses con la directora de UNESCO en México, Nuria Sáenz, ya tenemos proyectos en colaboración, lo único que estamos esperando es entrar para poder iniciar con todos estos proyectos. ¿Cuáles son los proyectos? Es la fisonomía de la ciudad, tener un orden, cuidar nuestros espacios públicos, todos nuestros elementos arquitectónicos son valiosos, tenemos que resguardarlos, darles un mantenimiento, convivir con ellos en el entorno de la ciudad, Javier, y para esto tenemos que originar un orden en las calles. Que las calles sean, que los propios guanajuatenses las vivan, las puedan caminar, puedan transitar con ellas a gusto, con seguridad, es muy importante la seguridad, y cuidar nuestro patrimonio, enseñar a cada uno de los ciudadanos a cuidar que vivimos en una ciudad valiosa, una ciudad que somos patrimonio y tenemos que preservar, y enseñarle a las generaciones que vienen ese cariño por Guanajuato y trabajar por Guanajuato. ¿No sientes tú que en los últimos años se ha perdido un poco de conexión precisamente con la UNESCO? Se ha perdido un poco la conexión para tener los parámetros concretos y poder respetar la declaratoria como se tiene. De pronto vemos que esa relación ya no fluye tan bien como antes, y ahí es donde se pone a veces en riesgo esa declaratoria que tanto queremos cuidar. ¿Cómo has observado esta actuación de los gobiernos anteriores en esa conexión que tiene que ver necesariamente con la UNESCO? Mira, cada administración tuvo su momento para poder participar junto con UNESCO, y no nada más con UNESCO, con todos los organismos que están cuidando y preservar el patrimonio, y no nada más el patrimonio arquitectónico, el cultural, el de tradiciones, usos y costumbres. Ellos tuvieron sus momentos, quizá tuvieron otras prioridades, sin embargo nosotros en esta administración sí es una prioridad importante. ¿Por qué? Porque durante nuestro patrimonio desarrollamos el turismo en la ciudad de Guanajuato. Entonces también tenemos que trabajar en conjunto con los empresarios del sector turístico, los empresarios que vayan a estar instalándose en Guanajuato con otras actividades que otorguen ciertos servicios, olvidándonos también del turismo, sino hay que abrir a Guanajuato a otras actividades económicas, y de ahí por eso hemos estado trabajando en conjunto, y hemos estado desarrollando una serie de actividades y futuros proyectos con la UNESCO. También aquí es muy importante, y me atrevo a decirlo, estamos involucrando mucho a la Universidad de Guanajuato, a nuestra casa de estudios, que soy orgullosamente arquitecta de la Universidad de Guanajuato, y también con ellos tienen una gran preocupación por nuestra ciudad, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, no se diga también el Colegio de Turismo, ha estado en serio muy acerca de nosotros, nos ha estado valorando y dando sus propuestas, desarrolladores urbanos, que es lo más importante que tenemos que tener en materia de estudio aquí en nuestra ciudad. Correcto. Finalmente yo te preguntaría, estás en cultura, hay una parte importante de Guanajuato, es una materia prima que tiene Guanajuato, es una capital cultural del Estado y buena parte del país. ¿Cómo irbanar lo que es la creación y el desarrollo de creadores locales? Porque de repente Guanajuato puede ser un foco de atracción de expresiones de todo el mundo, pero también esto hay que aprovecharlo, capitalizarlo. Así es. Mira, Javier, yo estuve como directora de cultura en el 2004, digo 2004, perdón, 2014, y la verdad sí se puede hacer esa actividad, y de la manera más sencilla, es tocar la puerta de todos nuestros artesanos, conseguir recursos federales, estatales, o de casas importantes de gestiones culturales a nivel federal, y con ellos podemos gestionar ciertos recursos dedicados a ellos en capacitación y también para desarrollar una comercialización de sus productos. Muchos llegamos a criticar, la cultura no es rentable. Claro que sí es rentable, te da rentabilidad social, te da rentabilidad también en tu seguridad como individuo y tu formación como individuo, y también te da una rentabilidad económica. Entonces aquí es cuidar tres entornos, el tema cultural con el tema turístico y el tema de patrimonio, el tema de patrimonio y el tema económico, respetando cada uno su particularidad. De acuerdo. Pues Margarita Rionda, estaremos observando cómo trabajan dentro ya del ayuntamiento. Muchas gracias. Por lo pronto te quiero agradecer muchísimo este primer diálogo. Muchas gracias, es un honor y un saludo a todos. Bueno, Margarita Rionda, regidora del Partido de Acción Nacional. Vamos a un corte. Margarita Rionda, regidora del Partido de Acción Nacional.